iluminar hola qué tal en este tutorial vamos a aprender a revisar las opciones de idioma de nuestro sistema así como agregar el idioma que debería estar utilizando nuestro sistema de acuerdo a la región donde vivimos bueno pues les invito que por favor entren a la ventana de configuración y vayan a la opción cuentas hora idioma ocho de trece hora idioma ahí vamos a pulsar enter cuadro de búsqueda buscar una opción cuadro de edición escriba texto y en la lista de categorías hora idioma cuadro vamos a buscar región idioma la opción idioma sí vamos a pulsar enter idioma en la ahora vamos a pasarnos a navegar por sus opciones observemos idioma administrar el idioma para mostrar de windows botón para activarlo pulse la barra espaciadora a encontrar estos botones que son como accesos directos a hacer estas acciones que está por ejemplo que dice que se llama administrar el idioma para mostrar de windows administrar el idioma para mostrar de windows es decir recuerden que si tú de acuerdo al lugar donde vives al país donde vives debes elegir pues esa región como ya lo vimos antes administrar el idioma de las aplicaciones y los sitios web botón luego ese es el idioma para aplicaciones y sitios web administrar el idioma del formato regional botón para el formato regional que ya lo vimos administrar el idioma del teclado botón para activarlo el idioma del teclado que es bien importante y eso lo vamos a hacer hoy también administrar el idioma de la voz botón para activarlo pulse la barra espaciadora y de la voz para el caso de cortana y nos vamos a ir a otro elemento voy a seguir navegando con el tabulador idioma de windows idioma de windows cuadro combinado español abre paréntesis méxico cierra paréntesis para seleccionar otro elemento utilice las flechas dice idioma de méxico entonces aquí tienes que revisar que tu sistema esté utilizando el idioma correspondiente a tu país por ejemplo yo vivo en méxico y por eso dice méxico y es un cuadro combinado lo desplegamos abrir cuadro de lista smx español abre paréntesis méxico cierra paréntesis dos de dos y entonces es el segundo de dos cuál es el primero español abre paréntesis españa cierra paréntesis uno de dos el de españa si es decir cuando se activó esta máquina se le dejó el idioma español y después instalamos el idioma de de méxico sólo que depende de la versión de windows que estés usando te va a avisar tu sistema que si es para el uso de sólo un idioma entonces quizá no puedas poder puedas tener dos idiomas en la lista si siempre va a ser necesario que tengas uno eso dependerá en la versión pro que es esta de windows este se puede usar más de un idioma así que por eso voy a tenerlo así español abre paréntesis méxico cierra paréntesis dos de dos y lo voy a dejar como está voy a pulsar escape escape idioma de windows y me voy a mover al siguiente elemento que estamos reconociendo navegamos con tab idiomas preferidos agregar un idioma botón para activarlo pulse la barra espaciadora y luego llegamos a un área que se llama idiomas preferidos que dice y ahí hay un botón que se llama agregar un idioma bueno voy a regresar al elemento anterior idioma de windows idioma de windows cuadro combinado española y voy a usar voy a leer el texto que no puede adquirir el foco de acuerdo para leer qué otra información nos da en este control cursor de exploración y voy a ver con flecha abajo español abre paréntesis méxico cierra paréntesis las características de windows como configuración y explorador de archivos se mostrarán en este idioma si entonces por eso es importante que tengas el idioma correcto si voy a quitar la el este el modo revisión o el cursor de ellos lo voy a desactivar cursor del pc entonces es importante ir leyendo esta información si usas nvda pues ya sabes debes usar tus comandos correspondientes navegamos con el tabulador al siguiente elemento ahora sí idiomas preferidos agregar un idioma botón para activarlo pulse la barra entonces si no estás usando el idioma correcto tienes que llegar a este lugar pero sigue revisando cuadro de lista español abre paréntesis méxico cierra llegué con el tabulador este cuadro de lista y me dice que estoy sobre este elemento español abre paréntesis méxico cierra paréntesis paquete de idioma instalado texto a voz instalado que es el primero y si me muevo con flecha abajo español abre paréntesis españa cierra paréntesis paquete de idioma instalado texto a voz instalado reconocimiento de voz instalado escritura manual instalada la escritura básica está instalada con correctores ortográficos y diccionarios disponibles 2 de 2 si es el segundo de 2 si entonces de aquí que en ocasiones este hay un comando que sin estar en esta ventana te ayuda a cambiar de idioma sea sobre todo el la distribución del teclado si de hecho así se va a corregir el problema cuando tú estés utilizando un teclado latinoamérica latinoamericano físico o si estás en españa y estás útil y sin quererse y se se te instaló él o te instalaron otro español que no era el de españa muy probablemente tu distribución no coincida si es decir los rótulos de tu de tu teclado no coincidan con lo que tu sistema está usando entonces aquí es donde vamos a repararlo vamos a instalar el idioma correcto y quitar el que no vamos a usar sobre todo en sistemas que sólo pueden usar un idioma a la vez va y cuando los sistemas pueden usar más de un idioma no hay problema si dejamos instalado uno o más sale bueno entonces en esta opción español abre paréntesis españa cierra para es la ahora ya que revisamos todo esto si tú continúa navegando con tab configuración relacionada con te lleva a estos enlaces que es como que ya te saliste de los controles pero están disponibles estos enlaces me regreso con shift tabulador y vamos a revisar ahora cómo podemos instalar el idioma en tu caso si no estaba bien no está el correcto vas a hacerlo de la siguiente manera voy a regresar con shift tabulador hasta el botón agregar idioma idiomas preferidos cuadro de lista español abre paréntesis español abre paréntesis méxico cierra paréntesis paquete de idioma instalado texto a voz instalado reconocimiento de voz instalado es uno agregar un idioma botón para activarlo ese botón si agregar un idioma entonces recuerda si en el cuadro combinado anterior en el principio no está tu idioma solamente ves uno tendrás que entrar a esta opción para instalarlo el idioma que te hace falta sí bueno entonces aquí voy a pulsar la barra espaciadora para ver cómo se instalaría ese ese idioma espacio ventana emergente cuadro de búsqueda escribe un nombre de idioma cuadro de edición escriba texto y se abrió esta ventana emergente es un cuadro de diálogo más pequeño y se enfoca un campo de edición de búsqueda sí aquí voy a escribir la palabra español cuadro de búsqueda escribe un nombre de idioma cuadro de edición español ya dice español y entonces en automático me entrego ya una lista abajo de todos los idiomas español que hay hay variantes verdad entonces vamos a entrar en el tabulador cuadro de lista español abre paréntesis argentina cierra paréntesis idioma para mostrar disponible ya llegué a mi lista de idiomas en español primero es el español de argentina y entonces aquí busco el que necesito con flechita abajo español abre paréntesis bolivia cierra paréntesis idioma de bolivia y así vamos a seguir navegando hacia abajo hasta encontrar el idioma que necesitamos este conforme te mueves con la flecha abajo o hacia arriba se selecciona si la opción de la lista no tienes que pulsar enter ni barra espaciadora nada sí porque puede que cometas un error así que mejor no vayas a pulsar enter solo déjalo seleccionado con las flechitas entonces voy a ir al de español abre paréntesis chile cierra paréntesis español abre paréntesis colombia cierra español abre paréntesis costa rica cia español abre paréntesis ecuador cierra paréntesis y el de ecuador por ejemplo y luego voy a moverme con el tabulador hasta un botón que dice siguiente botón para activarlo pulse la barra espaciadora ese botón si ahí vamos a pulsar enter digo barra espaciadora espacio instalar características de idioma instalar botón para activarlo pulse la barra y dice que ya está listo para instalar las características del idioma y se enfoca el botón instalar si bueno esta ventana es una que tiene controles cíclicos lo vamos a seguir navegando al contabulador para ver todas las opciones que tiene de todas las opciones a configurar para la instalación de este idioma entonces vamos con el tabulador cancelar botón para activarlo pulse la barra espaciadora idioma preferido cuadro combinado español abre paréntesis ecuador cierra para ese cuadro de búsqueda ese no le muevo nada continuó instalar paquete de idioma casilla de verificación verificado para eliminar la verificación entonces dice que esta casilla está marcada que significa que va a instalar el paquete de idioma entonces no le muevo nada la dejo marcada o verificada el paquete de idioma contiene las traducciones más recientes de windows al instalar el paquete de idioma se agrega el idioma a la lista de idiomas para mostrar de windows botón para activar el botón de aprendizaje si es decir te da información sobre el elemento pero usted lectura de pantalla lo está leyendo ya no tienes que pulsar personas que no ven pues hay que pulsar tienen que darle clic damos con el tabulador no más bien las personas que ven al señalarlo se les va a mostrar esta esa información en un tooltip continuo con tab establecer como mi idioma para mostrar de windows no verificado para verificar pulse la barra espaciadora si quiero que mi idioma quede como mi idioma principal de windows es decir en la lista de idiomas en la segunda no en el cuadro combinado sino en la lista la del principio que revisamos este se va a mover al principio en la lista desde arriba sí porque pues es el idioma que de mi región si yo viviera en este país no entonces éste tendría que marcar la barra espaciadora aquí para que quede marcado yo no lo voy a hacer porque no es mi idioma verdad entonces bueno más bien no es el idioma de mi región entonces continuo pero si tú vives allí estás instalado tu idioma si lo debes marcar en caso que se olvide no te preocupes hay otra forma de corregirlo ya que está instalado de moverlo como de en primer lugar pero este si si procura hacerlo desde aquí para que ya te ahorres ese trabajo continuamos con tab las características de windows como configuración y explorador de archivos aquí está otra vez el botón de aprendizaje escritura manual casilla de verificación verificado para eliminar la verificación pulse la barra espaciadora otra función que viene en el paquete y se llama escritura manual y está marcado escritura manual casilla de verificación verificado lo dejamos marcado porque es importante se puede que se pueda usar alguna ocasión te digo puede depender todas esas funciones de tu versión de windows de acuerdo entonces si no te los da no te preocupes si es que se instale el idioma continuamos con tab la escritura manual se reconoce al escribir en el dispositivo botón para activarlo el de aprendizaje escritura básica la escritura básica ofrece los correctores ortográficos y los diccionarios disponibles botón para activarlo también ese aprendizaje reconocimiento óptico de caracteres el reconocimiento óptico de caracteres extrae el texto de las imágenes para que puedas interactuar con el botón para activarlo pulse y también es de aprendizaje continuo entonces con el tabulador elegir otro idioma enlace si me equivoqué me arrepiento hago aquí puedo elegir otro idioma pero es mejor hacerlo en el campo en el cuadro combinado de hasta arriba puedes elegir otro idioma entonces continuamos con tab instalar botón para activarlo pulse la barra espaciado ya llegamos al botón ahí lo vamos a pulsar yo no lo voy a hacer en este momento lo pulsas esperas un rato a que se instale y luego vas a navegar yo lo voy a hacer con el segundo idioma que ya tengo instalado sí porque si no puede que se me tarde un poquito la grabación entonces mejor lo voy a cancelar imaginemos que lo que instale fue el español de españa voy a cancelar esto cancelar botón para activarlo pulse la barra pero tú no lo hagas para corregir el tema de tu idioma tienes que pulsar en instalar espacio elegir un idioma para instalar idioma y continuo ahora voy a entrar a la lista cuadro de lista español abre paréntesis méxico cierra paréntesis paquete de idioma instalado aquí está entonces aquí digamos que tengo ese es mi idioma actual español abre paréntesis méxico cierra paréntesis paquete de español abre paréntesis españa cierra fue el que instale a lo mejor se me olvidó marcar la casilla de verificación de ponerlo como mi idioma predeterminado bueno lo que vas a hacer es lo siguiente este vas a pulsar enter sobre él enter seleccionado expandido yo lo estoy haciendo con el de españa ahorita y vas a se expande y muestra más opciones vamos a pulsar tab subir botón 1 de 4 para activarlo es el botón que vas a pulsar para ponerlo en primer lugar en la lista entonces el que está arriba en este caso del ejemplo que estoy haciendo el de méxico va a quedar abajo sí entonces aquí vamos a pulsar bueno continuamos para que conozcas todo lo demás opciones botón 3 de 4 para activar las opciones quitar botón 4 de 4 o quitar que es lo que vas a tener que hacer si tu sistema tu versión de windows sólo puede usar un idioma ya una vez que se instaló tienes que venir a la lista y quitar que no vas a usar para que se quede el que si vas a usar si esto va a hacer que cargue más actualizaciones así que este hay que hacerlo con calma bueno entonces yo voy a regresar al botón subir opciones botón 3 de para subir botón 1 de 4 para activarlo pulse la barra espaciadora y lo voy a pulsar espacio configuración relacionada configuración de idioma admin ahora voy a navegar con el tabulador fecha hora y formato regional en configuración de ortografía fecha hora y forma configuración de idioma ad idiomas preferidos cuadro de lista español abre paréntesis méxico cierra paréntesis paquete de idioma instalado texto a voz instalado reconocimiento de voz instalado escritura manual instalada la escritura básica está instalada con correctores ortográficos y vix español abre paréntesis españa pulse flecha arriba y ahí está en primer lugar el de españa español abre paréntesis méxico cierra paréntesis paquete de idioma y es el de méxico español abre paréntesis en mi lista nada más hay dos idiomas bueno entonces cuando tú hayas instalado ya tu idioma el correcto sube el que si no marcaste la casilla de verificación este de ponerlo como predeterminado entras a esta lista y subes porque probablemente va a quedar en segundo lugar entonces lo eliges de la center pulsas el botón subir para que quede como ahorita el de español de españa ya lo puse en primer lugar en la lista superior y luego quitas el segundo español abre paréntesis méxico cierra ese puse flecha abajo llegar al segundo le pulso enter y busco el botón quitar te va a preguntar si está seguro lo aceptas y listo este porque eso en el caso de los sistemas que sólo pueden usar un idioma de acuerdo si tu sistema puede usar más de un idioma lo puedes dejar si gustas no más debes tener mucho cuidado con él la distribución del teclado de acuerdo porque si por accidente pulsas el comando de cambio de idioma de la distribución que es windows barra espaciadora o alt shift esos dos comandos hacen ese cambio este pues vas a ver que algunos signos ortográficos no los puedes pulsar como el acento el signo de número las comillas etcétera no porque tu distribución cambio bueno entonces este si es que dejas los dos idiomas bueno yo voy a corregirlo español abre paréntesis españa cierra paréntesis paquete de idioma está español abre paréntesis méxico cierra paréntesis paquete de idioma está ahí estoy en méxico y este es el que voy bueno ahora voy a bajar el de españa español abre paréntesis enter seleccionado ex y enter y ahora voy a pulsar tap bajar botón 2 de 4 para activarlo pulse la barra espaciadora y ahí lo pulso espacio espero un poco voy a regresar con subir botón 1 de 4 para activarlo pulse la barra español abre paréntesis españa español abre paréntesis méxico cierra paréntesis paquete ahora abajo y ahora sí pulse flecha abajo y ahí está el español españa debe estar yo no vivo en españa por eso necesito que mi idioma esté en español de méxico entonces pulso flecha arriba español abre paréntesis méxico cierra paréntesis paquete de idioma instalado y ahí está ya lo corregí si este bueno esto también va a corregir el tema de la distribución del teclado si sea el idioma viene cargada la distribución de idioma del teclado con el idioma así que por eso es importante cambiarlos de lugar que el que vas a usar el que tiene tu distribución del teclado y que donde tú vives pues éste coincida aquí en la lista no ahora éste con eso probablemente no va a ser muy necesario reiniciar el equipo porque pues esto es muy fácil hacer los cambios pronto pero no está de más que lo reinicie es para que todos corrija bien y ya entonces junto con las otras configuraciones que hemos hecho antes este pues te recomiendo que 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 hagas revises todo para que tu sistema esté funcionando de acuerdo a tu zona horaria y a tu región de acuerdo y al idioma que usas de acuerdo a tu país bueno nada más voy a revisar en este momento mi cuadro combinado para ver cómo quedó agregar un idioma idioma de windows idioma de windows cuadro combinado español abre paréntesis méxico cierra paréntesis está no entonces si yo hubiera dejado el de españa arriba habría yo tendría aquí una un problema sí porque este cuadro combinado estaría en español de méxico y abajo hubiera puesto como predeterminado al español de españa como lo dejé hace un momento en el ejemplo entonces tendría que venir aquí cambiarlo también pero bueno este para que coincido esté homologado pero te haya quedó en ambos listas en el cuadro combinado como una lista está usando el mismo idioma y ya quedó sí entonces practica esto y y ya será suficiente sí bueno nos saludamos en el siguiente tutorial